Y que a veces te secuestro para hacer cosas de vida Mejor tú diles que yo soy toda tu vida Ya estamos aquí a Noches con Platanito y quiero darle la bienvenida a mis siguientes invitados Ellos son las estrellas de la divertidísima comedia de NBC Undateable Un fuerte aplauso para Brent Maureen y Rick Glassman ¡Gracias! 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 ¡Invitadosos de lujo aquí en Noches con Platanito! ¿Qué pasó, Rick? ¿Todo bien? Sí, todo bien, hombre ¡Gracias! ¡Bren Maureen! Bienvenido a Noches con Platanito ¡Un placer tenerte aquí, amigo! ¡Gracias! 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 ¿Ustedes ya se conocían con Chris de Lía también? ¿Eran amigos? ¿Cómo se conocieron ustedes? ¡Gracias! Bueno, we met doing stand-up, actually There was an open mic at my father's bagel shop Uncle Sheem's Bagel Sheem Yeah, yeah, yeah And he had walked in and he actually put on the open mic And decided that he wanted to try stand-up I never thought about doing stand-up, I was going to be a lawyer Well, there's a stage So I thought it might be funny just to work some stuff out Yeah, and then he got up and he was funny and I was drawn to him Not in a physical way, but you know, in an emotional way And I said, you know what, let me up there too So we started doing stand-up together Our first set was literally at the same time Yeah Yeah, and I made a joke to my friend Let's try to, and I was totally joking But let's see if we could sell out all the Everything Bagels As a joke, for real, all the Everything Bagels sold out Yeah Cleaned house No one bought pretzel bagels, no one bought sesame, no one bought poppy seed, no one bought raisin, no one bought the cinnamon No Everything Bagels Out the door Then we realized we need to get on a show together And We Need To Clap, clap Clap, 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 clap Anyway Wow Oye, Rick, ¿tras lentes y otros lentes ahí para qué? ¿Qué es eso? Uh, I brought these so I would look hot. Ah, 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 sí, ¿no? Oye, oye, Rick, a ver, platícame. Yo sé que algo de la mayoría de las ideas para este show las sacan de vivencias reales del creador de la serie. Yeah, well, the creator, Adam Sikio, uh, actually, in his real life, he didn't have his first kiss or his first sex until he was 27 years old. No. And a lot of his friends would go around either sleeping with girls and getting stuck with them, sleeping with girls, and then they didn't like them anymore. There was all these stories, and he would get all this advice and all this information from them, and he wrote them all down, not necessarily to put on a show, but just all these things for his diary. And then the first girl he kissed was Ellie, who is now his wife. He also f***ed her the same night. I'm sorry. He had had f***ed her the same night. And then they turned all the stories of his friends, who Bursky's an actual character, and Justin is actually the Adam character, and Danny is an actual character, and then all these different things, and then they come through, and now we have a show. Oye, Rick, yo sé que, pues que tuvo, a diferencia del creador, pues tú sí tuviste ahí, pues te propusiste una meta, ¿no? Que, pues que antes de la graduación de la high school, te ibas a echar a cien muchachas. Lo lograste o no? That's so funny. The first time, I was 12 when I lost my virginity. To a substitute teacher, she wasn't my teacher, she was a substitute teacher. Una maestra qué? She was 17, it was legal. Point, don't need to get into this. Point is, I realized, oh my gosh, I'm starting so early, I want to see if I could get to 10 before I could drive. And before I was 16, I had 55 girls, for real. I know, this is embarrassing, I'm making myself look so bad. And it was a competition with myself, and there's no disrespect to anybody, and a lot of them, actually, an amazing pickup line that I would use is, I'm trying to get to whatever the number is, would you help me be my, and then I would pretend that they were the last one. And then I would, I ended up f***ing so many girls. Anyway, I got to, I did, my second goal was, I wanted to get to 100 before I graduated. And I was at 99, and the night before graduation, the night before graduation, I, Sarah Totenbaum, I f***ed Sarah Totenbaum, and it was the 100th girl, and I told her, you'll be my 100th. She said, I bet you use that, what's funny is she said, I bet you use that all the time, and I did use that all the time, but this was literally my 100th. And then I was 17, I f***ed my 100th girl, on June 7th, 2002, right before graduation, I f***ed 100 girls. Ay, wey! Es que, hace ratito, when estaban platicando a ellas, que ellas, les gustaría integrarse a las ciento ocho mujeres que pasaron por ti. Okay, I'm flattered. I do want to say, it was a challenge to myself, and though I had 100 when I was 17, I'm only at 118. I've only had 18 cents. Random f***s and s***s and so on. But I usually will only sleep with someone and go down on them, and have them go down on me. If I kind of like them and get to know them, and if they, play the music for a second. Also, if I were to ever play the music right now, if I were to ever go inside, f***s and s***s and s***s and s***s, f***s and s***s and s***s and s***s. No, I'm not a virgin, I'll be honest. I lost my virginity when I was at the ripe old age of 17, probably around the time you had your 100th. It was with a neighbor of mine, a little bit of an older woman, if you will, 48 years old. She was divorced a couple times. She had a little bit of a drinking problem. But she was hilarious, and she's actually the reason that I'm in comedy, because we would make love, and then... Wait, wait, how are you in comedy? Well, we would make love, and then she would just tell me silly jokes, and then I would use them to... I would steal her jokes. About 42 seconds. Music! Oh, my God! Thank you. Thank you. Thank you. We love you. Bien, ya te rayaste, me llafando. Vamos a ver un pequeño clip de Undyneverable, ok? Vamos a verlo. Shelley, how hot would you say this new girl is? Would you say that she's 80s movie hot? Candace, come and join in. We're just talking about Shelley's new lady. Last night, she gave him a hot stone massage. That's when a hot girl gives me a massage while I'm stoned. And she thumbs me every night around it. So you're a booty call. I'm so sorry. The guy's getting no strings attached sex. There's no I'm sorry after sex. Well, that's not entirely true. I almost always apologize right after sex. Not sure why I shared that. That could have stayed in the journal. How would that apology go? Ok, fine. Example, like if I know I'm not going to last long, I feel bad so I want to leave her with a show. Like I'll sing or something. Like no, 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 no. Sorry. No way. We'll get a special live episode tomorrow, Cinco de Mayo. Oye, mañana, 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 mañana hay una gran sorpresa. Show en vivo. Live show tomorrow. It is, yes, yes. It's a live hour. It's the first live scripted comedy hour of television. And we're doing two. We're doing an East Coast feed and a West Coast feed. Wow. So, we're pretty excited about it. We're very excited. We'll probably mess up a lot. We're not very professional, if you couldn't tell. So, I have a feeling that it's going to be kind of a train wreck. So, it's worth watching for that, I think. What do you think? I think it's in all of your best interest. Mañana, no se lo pierda el show totalmente en vivo, a la Nueva Hecho Centro por la NBC. Ay, güey. Y, pues, como se ve que a ustedes les encantan las mujeres, los quiero invitar a ver qué tal son bonos para quitar brasieres. ¿Se avientan o no? A Mr. 118 better know how to do it. Ah, pues, vamos a jugar con unas modelos guapísimas. Vénganse, esto es. Quítame el bra. Vénganse para acá. Quítame el bra. Gracias, Villalpando. Explícanos de qué se trata Quítame el bra. Bueno, pues, es muy fácil. Aquí en Quítame el bra van a pasar unas modelos a las cuales ustedes les van a tener que quitar los brasieres abrazándolas. El que lo haga más rápido va a ser el ganador. ¿Están listos? Perfecto. Bueno, pues, entonces... Preséntanos a las modelos. ¡Que pasen las modelos! ¡Ejé! ¡Wow! ¡Hola! Y ahora sí, estamos listos. ¿Listos? Y... ¡Venga, música! Ahora, abrazando, abrazando. Abraza, le trata de quitar y ahí está Brent atacándose. Muy bien. ¡No, no, no! ¡De frente, de frente, de frente! ¡I do what I want! ¡Tiene que hacer de frente, de frente, de frente! ¡I do what I want! ¡Get off! ¡Lo está haciendo por atrás! ¡No, no puede estar, Rick! ¡Get off! ¡Bren, help me out! ¡I'm in the middle of something, Ricky! Platanito quitó otros dos. Rick se está atorando a Rick con uno. Simplemente lleva dos, Rick. ¡Bren, help me out! Platanito quitó el tercero. ¡Bren! ¡Bren! ¡Está atorado también! ¡No sé qué le está pasando! ¡He's killing me! ¿Qué pasó, Platanito? ¿Y dónde están? ¡Sí! ¿Está atorado? ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡You forgot one! ¡Rick! ¡Faltó uno! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá! ¡Qué pasa ahí, Rick! ¡Ahí están peleando los dos! ¡Vamos a ver quién se lo quita primero! ¡Si es Rick o Brent! ¿Cuál será? ¿Cuál de los dos va a lograr acá? ¡No, Platanito! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Platanito los logró quitar todos! ¡Vale! ¡Vamos a hacer algo! ¡Los voy a retar otra cosa! ¡Hey! ¡Los voy a retar regresando aquí en Oches con Platanito! ¡Qué pasó! ¡No, que le estoy haciendo así! ¡He know the move! ¡He know the move! ¿Can I get on the drums? Get on the drums so you don't want to stop. ¿Can I do it? ¿Can I do it real quick? ¿Can I do it real quick? Gracias. ¿Can I do it real quick? ¿How do you get back here? ¿Va a tocar? Ok. ¡Los voy a retar en... El Bozarron al regresar aquí en Oches con Platanito! Amigos, y ya estamos de vuelta aquí en Oches con Platanito, y seguimos con mis amigos de la serie Unlaterable, y es momento de jugar El Bozarron. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a Grant? ¡Muy bien, Grant! ¿Qué canción nos vas a interpretar, Grant? Chandelier. ¡Chandelier! ¿Qué te parece si vas a interpretar? ¡Oh, mi bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! One, two, three time One twenty three One, two, three, three Dure en back Delados니다 I.. Gonna swim From los chand From los chandledos I, Gonna live Like so much Doesn't exist Like a dozenx ¡Suscríbete al canal! Ahora es el turno de Rick y Rick nos interpreta... I think you guys know. Creo que ustedes la conocen, ¿eh? Pues vamos a ver el aplauso y la música para Rick. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, No! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ey, no, no! ¡Stop it! ¡Stop it! Amigos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, se emocionó, caramba, perdón, fue la emoción, mucha emoción el día de hoy, van a ser tríos, caramba, ya lo está enfriando, ¿qué pasó? ¿se estaba prendiendo? ¿qué? ¡Oh no! Algo está pasando, ¿qué está pasando aquí? Pues para seguir con este ambiente, ¿qué les parece si Platanito nos canta? Digo, aprovechando lo que está sucediendo, pues una de Juan Gabriel. ¡Ah, muy bien! Música de Juan Gabriel. Música de Juan Gabriel. Música de Juan Gabriel. Música de Juan Gabriel. ¡Qué noche más maravillosa! Y la verdad, los ganadores son los tres! Música de Juan Gabriel. Música de Juan Gabriel.